La llegada de Matteo Politano al ataque del Napoli fue un mensaje claro del técnico Gennaro Gattuzzo a Irving Lozano, de que sus oportunidades en el campo serán mínimas, por lo que el panorama para el jugador mexicano luce sombrío. Ante este hecho, el diario italiano Corriere de los Port afirma que Carlo Ancelotti tiene considerado reencontrarse con el Chucky, ahora en el Everton, lo que llevaría al técnico a presionar por el fichaje de Lozano y llevarlo a la Premier League, informó Esteban Artavia.